Hoy brindo por la vida Debiste estar en la final Pero brindemos Por lo que viene Sábado de Pregúntale a Lupita Acuérdense Lupita, ¿qué le quieres decir a todas esas amigas que se quitan el novio? No, pues no son amigas No les puedes llamar amigas No es nada, sacaron Que no sean así, de veras Que mantedo ¿Qué le quieres decir a todas esas amigas que se quitan el novio? No es nada, sacaron